so tiraron la van a tocar chiquillo ¡Suscríbete! 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 Soy paciente en tus sentidos El remedio casi siempre es Resonar de tus latidos Dime cómo le haces ¡Vale, vale! Otra vez es lo que casi nadie puede leer No comprendes, eres insaciable Cada vez que prendes tu razón Escucharás el sonido de una nueva canción Y aunque te parezca igual, parezca igual, parezca igual Y cada vez que prendas el motor de tu razón Escucharás el sonido de una nueva canción Y aunque te parezca igual, parezca igual, parezca igual Parezca igual, parezca igual, parezca igual Ahora sí, ahora sí Ahora sí, hombre ¡Gracias! ¡Gracias!